pero bueno bienvenidos a la mesa de juana bienvenidos a todos vamos a hacer pasar a jimmy a nuestra cocinera estrella qué tenés acá en el pechito ay me quedó el pituto perdón no estarías así tan caminando estoy grabando cosas fuera del aire para acá para el programa te cortaste el pelo y no es mi pelo este me saqué la capelú dice el teto me saqué la capelú verdad buen día para todos de primer plato tenemos y lo voy a mostrar si no 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 ya lo sé igual le traje bueno tenemos una de los mismos pasados me clavatos puestos que no es verdad es verdad se lo comió mirta la noche anterior de primer plato que va a ser de cosas y de primer plato tenemos una humita grillada después tenemos de primer plato hoy un guisito de lentejas con queso de cabra no no es ricota ah es ricota que que soy cabra dice no no pudo ser la cabra no la cabra no dio leche hubo recortes hasta en la leche de la cabra tenía frío la cabra no 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 te llegó la testita se le fue para adentro hoy no te llegó vino con ricota el principal cuál es de primer plazo tenemos un guisito de lentejas que hay vegetariano hay con carne hay con tuti con lo que quieran porque todo es como mucho menú y de de postre tenemos un flan de dulce de leche increíble bien aprovechando que es una semana patria esta hicimos un menú argentino a la humita le pusimos un espesante espectacular para que quede así compactita mira espectacular para que quede así